Transferencias basadas en multiplexores. Entonces, estimado Fabián, ¿qué era un multiplexor? ¿Te acordás? Recordame el funcionamiento de un multiplexor. ¿Cuál dispositivo era un multiplexor clasico en la vía cotidiana? No, un televisor. ¿Recordás por qué? ¿Por qué un televisor era un multiplexor? ¿Muchos canales? ¿Y cuántos muestra la salida? Uno, un multiplexor. Entonces, resulta que podemos utilizar multiplexores para transferencias basadas en registros. Acá tenemos ya un sistemita más complejo. Dice, si la señal de control K es igual a uno, en R0 vamos a cargar R1. Si K2 es igual a uno, en R0 cargamos R2. Y la manera de especificarlo es de la siguiente manera. Si K1 está en uno, si K1 es igual a uno, R0 carga R1. Si K1 negado, si K1 está en cero y K2 está en uno, en R0 cargamos R2. Ahora, muy bien. Entonces, tenemos un circuito que tiene que hacer dos funciones. Tenemos un registro destino que es R0 y entre lo que alternamos es si cargamos R1 o R2 en R0. Entonces, ¿por qué eso funciona a nivel de multiplexor? Vemos el circuito acá. Tenemos dos registros de origen. Tenemos R2 o R1. Tenemos la señal de selector del multiplexor. Y tenemos que esto va a la señal de carga del registro. Entonces, ¿por qué para cargar R0 en R1? Solo ocupamos K1, pero para cargar R2 en R0, ocupamos las dos señales de control. Entonces, esa es la preguntita que hago. ¿Por qué, José? Muy bien, muy bien, muy bien. Es esto, el. Si esto no se cumple, haga esto. Si esto no se cumple, si K1 no se cumplió, haga esto. Y si hace esto, eso involucra que K1 no se cumplió, que fue cero. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué esto no es K2 negado? Muy bien, no está en el enlace. Primero verificamos si está K1. Si no está K1, verificamos K2. Ahora, el. ¿Qué ocurre si K1 y K2 están las dos en uno? Carga R1. Tiene la prioridad, entonces. En el circuito vemos eso. Algo que tenemos que empezar a analizar de esto es que el carga es literalmente un registro que lo vimos, acabamos de ver. Fueron los que vimos ayer. Los registros tienen una señal de load. Y load hace que el registro cargue lo que está en su entrada. Ahora, muy bien. Vean la manera que está estructurado este sistema. Tenemos un multiplexor con el canal cero y el canal uno. Correcto. ¿Cómo seleccionamos entre los canales del multiplexor? A través de la entrada de selección S. Donde si ese es cero, dejamos pasar el canal cero. Y si ese es uno, dejamos pasar el canal uno. Muy bien. Entonces, analicemos que K1 está en cero. Y que K2 está en uno. ¿El registro destino va a cargar dato? Sí. Sí carga dato, porque la señal de load está en uno. ¿Cuál dato carga? Que está en la entrada de selección del multiplexor cero. Entonces carga este dato. De hecho, por esa razón, es que la segunda condición tiene K1 negado. K2. Vean que para que cargue R2 requiere esas dos condiciones. ¿Tiene sentido, Ignacio? Mientras que para que cargue R1, basta con que S esté en uno, el selector está en uno, ya la hora, la salida da un uno y todo fluye para cargar este registro. Entonces, vemos que podemos hacer operaciones con multiplexores. Acá vimos, pues, la manera resumida, donde a una línea le ponemos los cuatro bits, pero a nivel de bloques lógicos. Si tenemos los bloques lógicos de los registros se ve de esta manera. Entonces, tenemos registro R2, tiene la señal de reloj, tiene la señal de load, registro R2. Entonces, conectamos el load del registro R0 con la respectiva señal de reloj y las respectivas líneas. ¿Era vos, Adrián, quien había utilizado un registro shifter? ¿Era en el... para el Arduino? Ok. Entonces, tenemos circuitos con multiplexores.